Estamos en directo, doña Caridad, cuando quiera. De acuerdo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vamos a iniciar la sesión científica sobre el ciclo de riesgos geológicos, que en este caso va a tratar sobre peligrosidad volcánica en islas oceánicas. El conferenciante invitado es don Francisco José Pérez Torrado. Para mí es un placer presentar a don Francisco Pérez Torrado porque con él he compartido numerosas campañas de campo. Él es catedrático de geología y doctor en ciencias de geología por la Universidad de Salamanca y doctor también en ciencias del mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En ambos doctorados, el profesor Torrado ha conseguido premio extraordinario. Además de su labor docente, su investigación se ha centrado fundamentalmente en la actividad volcánica, no solamente del archipiélago de las Islas Canarias, como por ejemplo Gran Canaria, Tenerife, Hierro y Las Palmas, sino también en el archipiélago de Cabo Verde, en concreto en la isla de Fogo. Por otra parte, los Andes Centrales, en varios sectores de Noreste y de Argentina, hizo un trabajo que consistió en analizar el impacto ambiental de las evoluciones de los últimos 5.000 años, estableciendo modelos para prevenir los efectos de futuras erupciones. El profesor Pérez Torrado, a su vez, es excelente en cuanto al uso de sistemas de información geográfica o psique. Y también ha aplicado análisis radiométricos de dataciones, por lo cual, fundamentalmente, potasio-argon, argon-argon y carbono-14. En todo esto, ha tenido que estar en relación con universidades y laboratorios nacionales y extranjeros. También ha aplicado el análisis de los SIC que lo ha utilizado para el análisis morfológico de los volcanes. Sin más preámbulos, doy la palabra al profesor Pérez Torrado. Cuando quieras, puedes iniciar el chuchado. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a la doctora Cariza Sazo y al doctor Juan Antonio Vera la invitación que me han hecho y hacerla extensiva a todos los miembros de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Para mí es un honor estar hoy para poder dar esta conferencia y solo espero que podré estar a la altura. Sin más, empiezo la conferencia. Voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Y vamos a comenzar. Bien, el título de la conferencia es Peligrosidad o volcánica en islas oceánicas, que es donde nos vamos a centrar. Ya veremos qué vamos a entender por islas oceánicas. Pero, bueno, lo primero es empezar a entender un poco los conceptos de peligrosidad volcánica, porque, bueno, conceptos de peligro y riesgo muchas veces se hacen sinónimos, todos los conceptos cuando no lo son. El peligro es el evento, el proceso geológico, en este caso que me toca a mí es el volcánico, que es potencialmente destructivo, mientras que el riesgo ya involucra el problema de pérdidas de vida, propiedades e infraestructura, etc. Ambos conceptos están ligados siempre por una ecuación. Hay diferentes versiones de la ecuación. Yo he puesto aquí la más clásica, el Furnier-Dalb, de 1979, donde, bueno, el riesgo es un producto de multiplicar el peligro por coste y la vulnerabilidad, siendo la vulnerabilidad la probabilidad de que ocurra ese determinado peligro y en qué grado puede afectar a unas poblaciones. Por eso, cuando se habla de riesgo, también hay que hablar de la planificación, prevención, mitigación, etc. Mientras que el concepto de peligro lleva al concepto geológico en sí, en este caso volcánico, y si se puede detectar tempranamente o incluso se puede predecir. Y eso es a lo que vamos a ir ahora centrándonos. Por lo tanto, las tres preguntas que nos tenemos que hacer siempre es el cómo, el dónde y el cuándo. Pero antes de hacernos esas preguntas, podemos ya hacer una pequeña escala. Es decir, ¿cuáles son los peligros potenciales dentro del volcanismo? Y bueno, lo hemos puesto ahí situado en una especie de semáforo de colores, donde los fenómenos volcánicos ligados al aspecto volcánico más catastrófico, es decir, los que pueden, evidentemente, generar mayores efectos dañinos, son las erupciones de caldera y los deslizamientos gigantes. Después van los tsunamis, después van las erupciones explosivas y las áreas y avalanchas, y con un efecto ya de potencial peligroso más bajo son las erupciones explosivas, es decir, las que echan las lavas. Pero tenemos una gran fortuna en la Tierra, y es que estos colores se invierten cuando hablamos del periodo de recurrencia. De tal forma que las erupciones de caldera y los deslizamientos gigantes tienen una probabilidad de ocurrencia muy, muy baja. Estamos hablando de centenares a miles, a centenares de miles de años de que ocurra una erupción de caldera a la siguiente en la Tierra. Sin embargo, la probabilidad de que haya un fenómeno volcánico es muy alto en el caso de las erupciones explosivas, las lavas. Hoy mismo tenemos 25 erupciones explosivas a lo largo del planeta, bueno, 20 y tantas. El número exacto, ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que era ese. La más llamativa ahora mismo es la que está en Islandia, de un nombre un poquito difícil de pronunciar, Fragar Dajjal, creo, tampoco sé si lo he pronunciado bien, que realmente está trayendo mucho turismo. Bueno, pues esto yo creo que este primer panorama ya nos puede dejar un poquito más tranquilos y relajados, sabiendo que no es tan fiero el león como lo pintan, a pesar de que el volcanismo no genera mala fama. Ya veremos, intentaré quitársela. Pues vamos a empezar con las dos primeras preguntas, el cómo y el dónde. Y sobre todo en el dónde, en geología tenemos una enorme fortuna de que desde la década de los 60 del siglo pasado surgió un modelo que explica el funcionamiento de la Tierra en su conjunto, que es el modelo de la textónica de placa. En este modelo de textónica de placa, cada fragmento de la corteza, de la litosfera de la Tierra, está separada por una serie de límites y estos límites son de tres tipos. Los límites constructivos, que coinciden con unas gigantescas cadenas montañosas que están en los fondos oceánicos, llamamos las dorsales, están aquí, y le llamamos límites constructivos porque en ellos se genera nueva corteza oceánica que hace que los fondos oceánicos se expandan y se separen los continentes a un lado y a otro. Para que eso ocurra, evidentemente, necesitamos una enorme inyección de material magmático para generar nueva corteza oceánica y que empuje como si abriéramos codazos y se separáramos los continentes. Pero, obviamente, la Tierra es finita. Luego, si en algún lado se están expandiendo unas cuencas oceánicas y separando unos continentes, en otro lado de la Tierra se tiene que estar destruyendo una fosa oceánica y juntándose las piezas continentales. Esos son los bordes destructivos que coinciden con las mayores profundidades que tenemos en la Tierra, lo que llamamos los abismos, las fosas abisales, que pueden alcanzar hasta 11.000 metros de profundidad. Entonces, bueno, pues ahí también se genera una gran cantidad de magmatismo, como veremos. Luego está el tercer límite, que son unas fallas de desgarre que desgarran las dorsales y también desgarran las fosas de sustitución. Bien, como vemos en este esquema, el 88% del magmatismo que produce la Tierra, el magma se produce siempre entre 100 y 250 kilómetros de profundidad. Bueno, lo primero, por magma entendemos que el manto de la Tierra se funde parcialmente y se genera un líquido silicatado que también lleva gases y lleva a veces también algunos minerales, algunos sólidos minerales. Eso es lo que se entiende por magma. Ese magma intenta ascender a la superficie, pero la inmensa mayoría de él se queda atrapado en el interior, en lo que llamamos aquí intrusivo, y que da lugar a las rocas plutónicas. Concretamente, el 88% del magmatismo que se produce en la Tierra se produce aquí, en los límites de placa. Y de ese 88%, solo un 10% alcanza la superficie y da lugar al fenómeno volcánico. Luego ya, el dónde está perfectamente explicado, y podemos decir que si vivimos fuera de los bordes de placa, sean constructivos, sean destructivos, pues tenemos muy pocas posibilidades de tener actividad volcánica. Claro, alguien dirá, pues Canaria, que está justo aquí, en el interior de una placa, es un archipiélago de origen volcánico y por tanto se ha creado por la actividad volcánica. Bien, como vemos aquí, los volcanes e intraplacas generan un magmatismo cascara de la Tierra. Es muy poco significativo, pero obviamente da lugar a archipiélagos tan espectaculares como el de Canaria o el de Hawái o el de Cabo Verde, y es en los que me centraré en la segunda parte. Pero de entrada, en el cómputo de la Tierra, nuestros archipiélagos e intraplacas son anecdóticos, por decirlo de alguna forma. La inmensa mayoría del volcanismo se produce aquí, en las zonas de las dorsales y en la zona de subducción. ¿Cómo se produce ese volcanismo y cómo se produce ese magma para dar luego al volcanismo? Bueno, eso sí que evidentemente también tiene una cierta importancia porque el mecanismo es diferencial. No voy a entrar en explicar esta gráfica en detalle de expresión-temperatura porque sería un poco complejo, pero simplemente decir que son mecanismos muy diferentes. En las dorsales el magmatismo se produce porque se rasga, por alguna forma, despresurizamos el manto, es decir, ponemos el manto casi en superficie porque rasgamos la litosfera oceánica, mientras que en la zona de subducción lo que hacemos es dopar al manto. La placa que subduce lleva fluido, que también esa placa que subduce lleva fluido, entre otros, el contacto con los fluidos marinos. Y ese fluido dopa en el manto y ese manto, entonces, cuando funde. Pero lo importante es que en las zonas de subducción, el magma que se genera en el manto que tenemos aquí, cuando intenta ascender tiene que atravesar la corteza continental y eso le va a provocar grandes cambios al magma. Mientras que en las zonas de dorsales y en las zonas de intraplaca de dorsales, de oceánica, perdón, el magma lo único que atraviesa es corteza oceánica y no va a tener grandes cambios químicos en el magma. ¿Por qué digo esto? Pues porque los cambios químicos en el magma van a llevar un papel muy relevante en ver si una erupción es efusiva, es decir, generando lava y por tanto con menor peligro, o explosiva. Para que nos entendamos, es como si en una zona de subducción nosotros mezcláramos vino con gaseosa. Es obvio que nos sale un compuesto químico muy diferente de los dos iniciales. Sin embargo, en las zonas de dorsal o en las zonas de intraplaca de islas volcánicas, el magma atraviesa la litosfera oceánica y aunque evidentemente se contamine de litosfera oceánica, la litosfera oceánica no es más que el magma del manto previamente petrificado durante millones de años. Por tanto, es como si mezcláramos un vino de Rioja con un vino de La Mancha. Para los entendidos obviamente van a encontrar diferencias, pero para los no entendidos como yo sabría exactamente lo mismo, a vino. Luego químicamente no seríamos capaces de encontrar diferencias. Y por tanto, tampoco físicas, porque son dos líquidos exactamente iguales y entonces no me va a generar cambio ni en la viscosidad ni en la densidad. Y esto es muy importante, las propiedades físico-químicas del magma. A los magmas y por tanto a las rocas magmáticas, sean volcánicas o sean plutónicas, las clasificamos en tres grandes grupos, lo que llamamos básico e intermedio ácido. Estos grupos están basados en el contenido en silicio que tengan estas rocas. Pero bueno, lo importante es, como vemos en estos colores, es que tanto el quimismo como otras propiedades físicas, como la temperatura, la densidad, la viscosidad y los contenidos en volátiles. Pongo aquí el vapor de agua, pero hay más contenidos, hay más volátiles, como el dióxido, el monóxido de carbono, el flúor, pero este es el más importante que lleva el vapor de agua. Los contenidos en volátiles y la viscosidad, que son mayores en los magmas ácidos, es lo que genera que la erupción al final sea explosiva, porque esos gases cuando salen a la superficie salen a altísima velocidad y rompen el magma. Es como cuando descorchamos una botella de champán. Mientras que si tenemos poco volátiles y el líquido magmático es poco viscoso, esos volátiles escapan tranquilamente y al final el magma sale como en un río de lava. Sale en unas erupciones efusivas. Esa es la diferencia. Es decir, los magmas básicos tienden a dar erupciones efusivas y, por tanto, materiales en forma de lava son sus principales materiales y las erupciones de magmas ácidos son erupciones explosivas, donde el magma sale expelido en miles de millones de partículas que llamamos piroclastos a cada una de esas partículas, que son de diferentes tamaños, desde bombas y bloques, que son las más grandes, que se distribuyen cerca al conducto, hasta las cenizas volcánicas, que son las que pueden incluso dar varias vueltas alrededor de la Tierra y son las que, por ejemplo, en la erupción del 2010 del Ejia Fjallajokul, el otro volcán irlandés, este sí me sé mejor el nombre porque estuve allí presente y me lo aprendí, pues esto generó un problema a la aviación civil en toda Europa tremendo, por esa inyección de cenizas en tanto la troposfera como la estratosfera. Luego es muy importante en geología reconocer si una en el pasado geológico, que es el que nos permite poder hablar luego en el futuro cuando hablemos del cuándo, hay que conocer el pasado geológico para poder hablar de la palabra el cuándo, aunque ahora estemos con el cómo y el dónde, pero es muy importante reconocer en ese pasado geológico a base de hacer mapas geológicos y observaciones muy detalladas en el campo, el historial geológico de una zona, si ha sido a base de erupciones efusivas de lava de mapas básicos o ha habido también erupciones explosivas. Y eso en geología tenemos muchos parámetros, pero el propio color de la roca no lo determina, porque al ser las mapas ácidos con mayor contenido en silicio, aluminio, sodio y potasio, mientras que los mapas básicos tienen mayores contenidos en ferro magnesiano, el color de la roca en los mapas básicos va a ser siempre colores muy oscuros y la forma de lava, mientras que en los magmas ácidos van a ser siempre colores más claros y depósitos particulados, no lava. Luego esto lo reconocemos. Pero también hay que ver si podemos, un volcán empieza su actividad o su historia geológica con magmas básicos y acaba con ácido, porque es lo que llamamos la diferenciación magmática. Hay muchos mecanismos de diferenciación. Antes les expliqué uno, es decir, el magma en las zonas de subducción tiene que atravesar la corteza continental. Al atravesar la corteza continental no solo se va a contaminar la corteza continental, que es muy rica en sílice y por tanto le va a aportar esa acidez al magma, sino que además la corteza continental al ser menos densa que el magma, ese magma queda atrapado en la corteza continental y pasa el tiempo por él y se da un fenómeno de cristalización fraccionada que permite que un magma básico se transforme en un magma ácido y por tanto puede un volcán empezar con actividad efusiva y acabar su historia geológica después de miles de años en erupciones altamente explosivas. El cómo, por tanto, son el dónde lo hemos visto, los límites de placa básicamente, aunque luego me centraré en las islas intraplacas, y el cómo son los tipos de erupciones. Hay muchas formas de clasificar las erupciones, pero de una forma sencilla se clasifican erupciones magmáticas y erupciones hidromasmáticas, donde el magma interacciona con agua, sea agua subterránea o sea agua superficial, porque es un magma que nace en el fondo de un lago o en el fondo del mar. Las erupciones magmáticas, como hemos visto, dependiendo de las propiedades físico-químicas de los magmas, al aumentar la velocidad del contenido de gases, por tanto los magmas se hacen más ácidos, las erupciones son explosivas, que son las más peligrosas, mientras que para los magmas básicos son las erupciones efusivas o hawaianas, que dan básicamente lavas. Las erupciones hidromasmáticas generan siempre explosividad independientemente del tipo de magma, incluso un magma básico, que debería de dar una erupción efusiva, si interacciona con agua externa, puede dar lugar a una erupción explosiva. Pero esa interacción requiere de una serie de parámetros, porque entonces todo ese magmatismo que se produce, como dijimos antes, en las dorsales oceánicas, que es el que se genera los mayores volúmenes en la Tierra todos los días, todos los días, en algún punto de los 70.000 kilómetros de esa gigantesca cordillera montañosa que tenemos los océanos a 2.500 metros de altura, la cima de esa gigantesca cordillera montañosa, que se la tienen que imaginar como un tejado a 2 aguas, pues todos los días siempre hay erupciones en esas dorsales. Pero esas erupciones no van a ser hidromasmáticas. ¿Por qué? Porque como aquí se pone la relación eficaz para que la interacción sea explosiva, es de un volumen de 1 a 3. Es decir, si de una forma, por cada litro de agua, tuviéramos que tener 3 de magma. Y claro, ahí al revés, ahí por cada volumen de magma, tenemos un millón de volumen de agua. Y además estamos a 2.500 metros de profundidad. Por tanto, la presión hidrostática impide de que el magma se rompa en pedazos. Es decir, siempre va a salir como lava, no va a salir como erupciones explosivas. Luego, bueno, visto este marco del tipo de erupciones, obviamente eso nos marca la dispersión de los productos volcánicos. Es decir, las erupciones explosivas básicamente nos van a dar lava que se van a mover a pocos kilómetros por hora y van a tener una dispersión media, porque luego ya veremos que hay casos excepcionales en la Tierra, de distancia de recorrido de metros a decenas de kilómetros. Sin embargo, las erupciones explosivas generan piroclastos. Y hay diferentes tipos de depósitos piroclásticos. Los más potencialmente más dañinos son los que llamamos los flujos piroclásticos. O, como lo definieron por primera vez Alfred Lacroix, las nubes ardientes. Hay que imaginarse un frente de depósito de partículas piroclásticas de diferentes tamaños impelida por un gas que puede viajar a centenares de kilómetros por hora y puede alcanzar centenares de kilómetros de distancia. Obviamente, lo que pase por ahí lo arrasa todo. Y luego están los depósitos piroclásticos de caída. Es decir, cuando la columna explosiva inyecta en la atmósfera toda esta cantidad de piroclastos, que los más grandes caen cerca del conducto, pero los más finos, los que llamamos de tamaño ceniza, que son inferiores a los 2 milímetros de tamaño, pues pueden alcanzar miles de kilómetros de distancia del foco e incluso pueden dar la vuelta alrededor de la Tierra y generar, evidentemente, cambios climáticos porque generan muchos efectos invernaderos porque no dejan filtrar la luz solar durante largos periodos de tiempo. ¿Cómo hemos cuantificado los vulcanólogos entonces el grado de explosividad volcánica? Bueno, pues desde el índice más conocido, creado por Newhall y Self en 1982, donde en una escala exponencial se mide desde el 0 al 8 el valor del índice de explosividad volcánica. Erupciones con valores 8, pues son erupciones que, desde un punto de vista de descripción cualitativa, diríamos que son cataclísmicas, mientras que con los valores bajos, del 0 al 1, incluso el 2 y el 3, pues estamos hablando de erupciones explosivas o moderadamente explosivas. Lo bueno vuelve a ser el número de abajo que tenemos porque obviamente si nos fijamos en los valores altos 5, 6, 7 y 8 y empezamos a ver la altura de la columna eructiva que arranca ya a más de 10 a 25 kilómetros, por tanto nos van a inyectar tanto en la troposfera como en la estratosfera partícula, ya no solo nos va a generar problemas de avesión civil que generó el EF a la Yocul, sino que nos puede generar, evidentemente, grandes problemas climatológicos, evidentemente de malas cosechas durante unos años y ya veremos que en la historia ha causado hambruna con gran mortandad. Lo bueno, vuelvo a repetir, es que si se contabiliza el número de erupciones en el Holoceno, el Holoceno es el periodo geológico, el último periodo geológico de la Tierra, de evolución, y en el que estamos ahora, y son los últimos 11.700 años de vida de la Tierra. Pues vemos que la inmensa mayoría de las erupciones tienen valores muy bajos, entre el 0 y el 3. Y ya los valores altos, que es donde empiezan ya a haber los mecanismos más explosivos, plineanos, vulcanianos, etcétera, y desde una vista de descripción cualitativa ya son erupciones explosivas y pueden empezar a ser ya muy grandes y cataclísmicas, pues vemos que son números muy bajos. Incluso el VI8 en el Holoceno no se ha registrado. Con lo cual, volvemos al inicio de que las grandes erupciones son muy raras y dilatadas en el tiempo entre una y otra. Y eso también lo vemos ahora con un poquito del dato de riesgo, con los porcentajes del número de mortandad que se han originado en la Tierra. En los datos que se conocen, evidentemente estos ya son datos históricos. Aquí tenemos el porcentaje y vemos que el mayor porcentaje de mortandad y de daño lo ha tenido las erupciones explosivas con índice 6. Y los valores, las erupciones explosivas con índice 0 o con índice 1 y 2, los porcentajes entre los tres valores estos del VIH suponen el 5% de los porcentajes de mortandad. Es decir, que son valores muy bajos. Pero lo importante, de nuevo, volvemos a tenerlo en el eje de acisa, que es el intervalo entre erupciones. De tal forma que vemos como hay una pendiente donde para que yo tenga el 50% de probabilidad de que ocurra una erupción con índice de explosividad 0, pues eso va a ocurrir en un intervalo entre 1 y 10 años. Es decir, todos los años tenemos erupciones siempre de este tipo, como acabo de comentar antes. Sin embargo, para que tengamos una erupción con un índice EBEI 6, pues el 50% de probabilidad de que tengamos esta erupción ocurre en intervalos de tiempo entre 1.000 y 10.000 años. Que claro, a escala humana es una barbaridad de tiempo, pero a escala geológica es un suspiro en el registro geológico. Pero bueno, ahora lo que nos interesa es la escala humana temporal, para entender el fenómeno. Así que a modo de resumen podemos decir, el dónde está muy bien aquí la tabla geología. La inmensa mayoría de la actividad magmática y por tanto volcánica va a estar en los bordes de placa, sean los destructivos en la zona de subducción, o sea, en los constructivos, en las dorsales oceánicas. En los destructivos, los magmas, la mayoría, van a ser predominantemente intermedios ácidos. Luego, la mayor probabilidad de tipo eructivo, de mecanismo eructivo, es decir, del cómo, van a ser de erupciones explosivas. Los depósitos principales van a ser piroclásticos y vamos a tener una mayor peligrosidad volcánica. Es decir, si vivimos en Japón, Filipinas, la zona de los Andes, pues obviamente ahí vamos a tener que tener mucho cuidado con la actividad volcánica, porque va a tener este tipo de erupciones explosivas que son bastante dañinas. Sin embargo, en los bordes de placas constructivos, en las dorsales oceánicas, los magmas son predominantemente básicos, las erupciones van a ser efusivas, es decir, de tipo hawaiano, y nos van a emitir lava. Luego vamos a tener una menor peligrosidad volcánica. Claro, podemos decir, ya, pero es que no vivimos a 2.500 metros de profundidad, que es donde están las dorsales oceánicas. Pero sí que vivimos en Islandia. Por lo menos alguna vez, algunos hemos tenido la posibilidad de ir. Porque Islandia es la única zona de la Tierra donde un segmento de las dorsales oceánicas aflora en superficie. Y por tanto, podemos estudiar ahí la dorsal, en este caso la dorsal atlántica, cómo se comporta. Y claro, de vez en cuando, aunque las erupciones fusivas, hemos dicho que generan lava y que tienen poca peligrosidad, sin embargo, en Islandia, como está en el paralelo en el que está y tiene unos casquetes glaciares muy importantes, cuando el magma sale a la superficie, para dar al volcanismo, interacciona con el hielo de los glaciares. Por tanto, va a haber interacción agua-magma. Y de pasar de tener una erupción típica hawaiana, porque el magma es básico, se puede incluso tener erupciones ya más explosivas, hidromasmáticas subplineanas, que puede generar una gran cantidad, un volumen enorme, incluso de depósitos piroclásticos. Eso es lo que pasó en la erupción de Laki, en Islandia, que fue una erupción que se prolongó durante ocho meses, entre junio de 1783 a febrero de 1784. Se crearon unos 115 conos, es decir, unos 115 volcanes, a lo largo de 25 kilómetros de longitud, y las labas cubrieron unos 6.000 kilómetros cuadrados. Provocó en Islandia la muerte casi de un tercio de la población, de casi 10.000 habitantes, pero por hambruna. No fueron muertes directas, sino por hambruna, porque bajó la temperatura, y además tuvieron unas malas cosechas, porque tenían siempre el cielo muy cubierto por la inyección de estos depósitos piroclásticos. Pero si lo comparamos con una erupción explosiva, como la que ocurrió en Krakatoa, en Indonesia, que duró unos dos meses, entre agosto y octubre de 1883, es decir, duró bastante menos, solo echó material piroclástico, no tuvo nada de lava, la erupción fue altamente explosiva, en magma, evidentemente la composición era ácida, y la altura de la columna, si aquí alcanzó 15, porque se intervino esto, el hidromasmatismo, aquí fueron 75 kilómetros, lo que alcanzó la altura de la columna piroclástica en la atmósfera. Por tanto, el cambio de temperatura duró, fue un cambio de temperatura un poco menor, pero duró más tiempo, y se notó en toda la Tierra, no solo en el hemisferio norte, como fue la aquí y la de la aquí, sino en prácticamente toda la Tierra. Y bueno, los fenómenos de tsunami que generó, y la propia erupción, causó unos 36.000 muertes directas, y ya incontables por hambruna, en todo el mundo, debido a las malas cosechas. Es decir, que siempre una erupción explosiva es potencialmente más peligrosa que una erupción efusiva. Pero, como siempre en geología, y la Tierra, nunca nos deja de deparar sorpresas, aunque eso es lo bueno en ciencia, que siempre tengamos nuevos retos que aprender. Y hay, lo que llamamos en geología, las grandes provincias magmáticas, los LIPS en inglés, con la crónoma en inglés, que cada vez está más demostrado que pudieron ser los causantes de las grandes, de algunas de las grandes extinciones masivas. Hace muy poquito, tuve la ocasión de escuchar una conferencia en este mismo marco de la Real Academia de Ciencias, de la doctora Alegre, precisamente sobre este tema, de las extinciones masivas. Y, bueno, pues indicaba que, obviamente, hay varios fenómenos, como también puede ser los impactos meteoríticos, que es la que se liga a la extinción de los dinosaurios, que es esta, el límite CAT, pero fíjense que la mayor extinción masiva que ha sufrido la Tierra, entre el límite del paleozoico y el mesozoico, lo que llamamos el permotría, límite PT, esa es la que mayor tasa de extinción causó, y en eso sí que está claro que lo causó la actividad volcánica que ocurrió en Siberia. Imagínense que la erupción del Aki, que hemos comentado antes, duró ocho meses. Pues imagínense que, en vez de ocho meses, echando todos los días volumen y volumen de magma, y por tanto de gases, a la atmósfera, aunque solo sean lavas, aunque no hubiera erupciones explosivas, pero imagínense que, en vez de ocho meses, dura miles de años. Y en vez de, como dijimos antes, 115 conos a lo largo de veintitantos kilómetros, son miles de centros eructivos, lo que se crea, a lo largo de miles de kilómetros. Pues claro, se inundan centenares de miles de kilómetros cuadrados de lava, y se inyectan a la atmósfera gigantescas cantidades de toneladas de gases que van a generar efectos invernaderos con unos cambios climáticos drásticos y, obviamente, causantes de grandes extinciones masivas. Pero, no nos asustemos. ¿Qué ocurrencia tienen estos LIPS? Fíjense, estos son números, no sé si se ve muy bien, pero son millones de años. Es decir, entre un LIPS y otro LIPS pasan millones de años. Así que, tranquilidad. Por ahora, no tenemos previsto los geólogos echaros ningún LIPS aquí reciente. Bien, paso al segundo ya parte de la conferencia, centrándome ahora en las islas volcánicas intraplacas. Por tanto, me voy a alejar de aquellas islas que se generan. Cuando hablamos de islas volcánicas, sin más, nos estamos refiriendo siempre a islas que crecen sobre la corteza oceánica por apilamiento de material isnio. Una parte plutónico y otra parte volcánico. Eso puede ocurrir ligado a los bordes destructivos, como le pasa a las islas de la Aleutiana, ligado a bordes constructivos, en este caso, Islandia, ligado a los terceros bordes que se llaman las fallas de desgarre, como le pasa en Azores, o en el interior de las placas, como son Canarias y Hawái, que es de las que ahora centraremos. Hawái es el prototipo y el archipiélago mejor estudiado del mundo de estas características, pero bueno, Canarias es el segundo, mejor estudiado del mundo. Por eso, bueno, pues la comparativa entre ellos dos es conveniente. Bien, claro, antes podemos decir, bueno, Japón, Filipinas también son islas. No, no, son fragmentos de corteza continental sobre las que hay muchísima actividad volcánica porque están aquí en la zona de subducción. Pero eso no es el concepto de isla volcánica, es decir, toda ella construida por material magmático esencialmente volcánico. pues a lo mejor algunos escuchantes de ahora, los que han sido y a los que hay que agradecer porque ahora mismo España se está jugando la Eurocopa, ¿no? El pase de la Eurocopa, así que los que nos estén escuchando esperemos que por lo menos España pase y nos llevamos dos alegrías, ¿no? Bueno, pues les puede a lo mejor resultar un poco curioso que el primero que definió el ciclo de vida de las islas volcánicas intraplacas fue Charles Darwin, el que en todos los libros y la inmensa mayoría de la gente conoce por evidentemente su estudio sobre el origen de las especies y por tanto se le suele catalogar como biólogo, sin olvidar que en esa época en realidad era naturalista. Pero es que Charles Darwin además, la formación más fuerte que tenía Charles Darwin era de geología. Por eso, en la segunda expedición del buque oceanográfico el Beagle, el capitán del barco Robert Fitzroy para esa segunda expedición entre 1831 al 36 creo, se embargaban durante varios años, pues llamó a Charles Lyell que es el que conocemos hoy en día como el padre de la geología moderna, llamó a Charles Lyell para preguntarle si conocía algún joven que estudiara la geología porque en el barco ya iban botánicos, iban zoologos de prestigio y por lo tanto quería el capitán Fitzroy quería que fueran también geólogos y Charles Lyell recomendó a Charles Darwin que por entonces ya empezaba a despuntar como geólogo y en sus observaciones en las islas volcánicas del Pacífico observó cómo esta isla volcánica tenía un ciclo de vida que los asoció a los arrecifes coralinos. De tal forma que empezaban las islas volcánicas más jóvenes tenían los arrecifes pegados a la costa que son los arrecifes que llamamos franjeantes las islas volcánicas ya más viejas los arrecifes estaban despegados y sólo había un poquito de la isla alrededor que es lo que llamamos los atolones y finalmente finalmente perdón los arrecifes de barrera y finalmente los atolones donde prácticamente la isla volcánica ya no se ve y sólo se ve el arrecife de coral. Él en sus estudios porque en esa época todos los procesos geológicos se determinaba mediante movimientos verticalistas que llamábamos es decir la tierra sólo se concebía por movimientos en la vertical nunca movimientos tangenciales como ha definido la textónica de placa entonces él pues hablaba de que la isla se hundía pero este ciclo de vida este modelo darwiniano hoy en día en la textónica de placa vemos que es exactamente lo mismo lo único que ocurre que tenemos lo que llamamos unas anomalías térmicas en el manto las plumas mantélicas que cuando impacta la cabeza puede y genera la fusión parcial del manto va a dar lugar a la gigantesca volumen de magma que forman los lips que llamamos pero cuando luego ya pasa la cabeza la actividad y ya sólo queda el tallo de una forma va adulogando a la alineación de las islas volcánicas entonces ese es el modelo de la textónica de placa y toda esta actividad el magma se genera aquí pero esta pluma esta anomalía térmica del manto se genera ni más ni menos que a 2.900 kilómetros de profundidad entre el límite del núcleo externo y el manto el núcleo externo está semifundido calienta el manto y al estar más caliente esa parte del manto pues se dilata es un poquito menos densa y puede moverse alrededor del manto más frío que lo rodea hasta que llega a zonas de poca presión donde funde entonces este es el modelo de la textónica de placa que nos explica la evolución aquí tenemos en un mapa donde por un lado se detectan los LIPS que conocemos y por otro lado los anomalías térmicas del manto cuando estas anomalías térmicas del manto impactan en la superficie y forman cadenas de volcanes es lo que llamamos los puntos calientes en la tierra es lo que le llamamos los puntos calientes que tenemos aquí y que se llevan primario, secundario o tercero depende de donde está la raíz si el punto caliente está enraizado en el núcleo externo o ya solamente lo está en el manto pero bueno vemos aquí obviamente que tenemos Canarias tenemos Cabo Verde tenemos en Islandia un punto caliente que coincide con la dorsal perdón aquí Islandia y por eso tenemos en Islandia un segmento de la dorsal oceánica puesta en superficie tenemos aquí evidentemente el rosario de las islas de Hawái y la cadena de emperador todas las anomalías térmicas del manto pueden dar lugar a un rosario de islas y por tanto a lo que conocemos como un punto caliente pues no no todas depende de este parámetro que se llama vulnerabilidad de placa que depende del espesor de la litosfera oceánica en la que impacte y la velocidad de la placa es obvio que si yo tengo una litosfera gruesa que la litosfera gruesa siempre está cerca de los continentes está cerca de los márgenes continentales si tenemos una litosfera gruesa y una placa que tiene un movimiento rápido ¿qué entendemos movimiento rápido? 10-11 centímetros al año pues no se pueden formar islas volcánicas porque no le da tiempo a la anomalía térmica del manto a perforar toda la corteza oceánica y alcanzar la superficie para dar al volcanismo por el contrario tenemos vulnerabilidad similar en cortezas delgadas con placas rápidas como ocurre en Hawái o en cortezas gruesas con placas lentas como ocurre en Canarias Canarias está cerca del margen continental africano mientras que Hawái está en mitad del pacífico la corteza de Hawái solo tiene 60 millones de años de antigüedad mientras que la de Canarias tiene 180 millones de años de antigüedad y en la corteza oceánica es como la persona según cumplimos edad solemos engrosar más bien a lo ancho más que nos encogemos y engrosamos a lo ancho pues la corteza oceánica le pasa exactamente igual con la edad se va haciendo más gorda y por tanto en Canarias si la placa africana fuera rápida no tendríamos Canarias afortunadamente la placa africana es lenta y que es lenta porque a la altura del paralelo de Canarias es la velocidad más o menos de un centímetro al año en Hawái es de 11 centímetros al año es decir 11 veces más veloz son velocidades muy lentas porque estamos hablando de movimientos de cortezas y de continentes porque esta expansión oceánica recuerden que conlleva también los movimientos continentales entonces son movimientos que pueden parecer muy lentos pero la tierra lo que es cierto es que nunca se cansa jamás se cansa son movimientos continuos por tanto solo podemos tener puntos calientes y por tanto archipiélagos de islas volcánicas intraplacas cuando la vulnerabilidad no lo permite y eso como ya digo no ocurre en todas en todas las zonas de la tierra cuando ello ocurre las islas tienen un ciclo de vida como ya digo muy similar a que nos definió Charles Darwin pero obviamente ya en el modelo atectónica albaca hemos podido definir mejor los estadios sin necesidad de que nos tengamos que fijar en los atolones y en los arrecifes de corral por supuesto hay un crecimiento intrusivo que ocurre tanto intracortical como en el propio edificio volcánico es decir son las rocas que nos van a dar luego los plutones y los diques como un crecimiento extrusivo es decir el volcánico ese crecimiento extrusivo primero submarino que supone el más del 75% del volumen y después es subaéreo y dentro de este crecimiento subaéreo que es en el que nos vamos a centrar porque es el que mejor conocemos pues está un estadio juvenil donde el crecimiento al inicio es muy rápido un estadio en actividad volcánica de reposo y un estadio de reuminecimiento volcánico vale en el fondo es como un ser humano al principio crecemos muy rápido a lo alto después maduramos y nos quedamos estancados y después nos ponemos mucho maquillaje para querer parecer joven vale hacemos ejercicio para intentar no engrosar demasiado los anchos pero la edad pasa y seguiremos siendo siempre cada vez más viejos vale y finalmente desaparecerá esa isla volcánica y dará lugar a la subsidencia que dan lugar a los atolones si hay arrecife o ya simplemente los montes submarinos cuando están sumergidos en términos de de guillot vamos a ver entonces esta etapa del crecimiento extrusivo subaéreo que mejor conocemos aunque sí que tenemos que hablar un poquito del submarino porque en Canarias tenemos la suerte de ver ese crecimiento submarino con botas de campo y mochila porque lo tenemos puesto en la superficie es de los pocos sitios en la tierra donde lo tenemos puesto en la superficie en los demás sitios hay que ir con submarino para intentar verlo ¿por qué tenemos estas alternancias de estadio juvenil estadio de inactividad volcánica y estadio de rejuvenecimiento? pues se explica por lo que se llama una alternancia de campos compresivos y distensivos cuando aquí está creciendo una isla aunque el magma está empujando hacia arriba y evidentemente está generando una anomalía térmica como una ampolla es como si pusiéramos una vela en una mano pues se nos forma una ampolla entonces esa ampolla esa ampolla que tiene esta forma de aquí que estoy haciendo con el cursor del ratón esta ampolla de aquí obviamente si yo ahora aquí acumulo material en el centro de la ampolla estoy generando peso y ese peso va a hacer que la ampolla en ese momento ahí deplete eso que genera pues que en esa zona a un lado y a otro los esfuerzos sean compresivos mientras que en el borde de la ampolla los esfuerzos son distensivos y esto que significa pues imagínense ustedes que quieren hinchar un globo soplando aire pero viene alguien y con las dos manos le aprieta el globo si yo hago con las dos manos así apretando el globo estoy haciendo un esfuerzo compresivo por mucho que sople el globo no se hincha el magma no puede inyectarse en zona de esfuerzos compresivos solo se puede inyectar en zona de esfuerzos distensivos cuando pues no nadie me está estrujando el globo y yo puedo soplar tranquilamente pero claro como el movimiento de la placa lento rápido pero no para es continuo si esta es la flecha de movimiento de la placa en un tiempo T1 esta isla 1 que se me ha generado aquí en un tiempo T2 esa isla 1 ya está aquí y en la vertical de la anomalía térmica que está fija en el manto empieza a crecer una isla 2 que va a ejercer su peso y va a obligar a que la isla 1 que antes estaba aquí y que ahora se ha movido va a estar en la orla de los esfuerzos compresivos de la nueva isla 2 luego la isla 2 en este momento estará en estadio juvenil y la isla 1 estará en estadio de inactividad volcánica en el tiempo T1 era la isla 1 la que estaba en el estadio juvenil si pasa el tiempo en un tiempo T3 ya en la vertical de la de la anomalía térmica del manto de la pluma mantélica en el impacto de la superficie el punto caliente se me generará una nueva isla la isla 3 que en ese momento ella será la que está en el estadio juvenil el peso de esa isla que son estas flechitas negras ejercerá la presión para que la ampolla en esa zona quede depletada y genere los esfuerzos compresivos de tal forma que la isla 2 es ahora la que no puede recibir nueva inyección magmática y estará en un estadio de reposo eructivo y la isla 1 que pasa al campo de esfuerzo distensivo volverá a tener un rejuvenecimiento volcánico pero ese rejuvenecimiento volcánico ya será un maquillaje ya el volcanismo no puede predominar sobre los fenómenos geológicos erosivos es decir la actividad de los barrancos del mar etcétera porque ya nos hemos alejado de la vertical de la anomalía térmica del manto y la cantidad de magma que se nos inyecta es menor y finalmente ya en un tiempo 4 la isla 1 se ha alejado tanto de la punto de la inyección magmática de la anomalía térmica del manto que ya no recibe ninguna nueva inyección magmática y ya simplemente por su propio peso y porque nos estamos alejando de la inyección original y el fondo oceánico recupera su profundidad pues vuelve a convertirse en un monte submarino que es lo que llamamos el guillote luego el volcanismo el que nos construye o sea eso ya para empezar esta figura deberíamos decir oye tenemos islas canarias paradisiacas tenemos islas hawaii paradisiacas cabo verde etcétera reunión tahiti ¿por qué? porque tenemos magmatismo si no hubiera magmatismo no habría estas islas luego creo que es otro punto más al favor del magmatismo para que intentemos no verlo ya como el malo de la película sino bueno el bueno malo Canarias el punto caliente de Canarias como el de Cabo Verde y Azores porque luego en el manto superior se separan pero están los tres enraizados en un mismo punto esto se ha hecho con tomografía sísmica un estudio relativamente reciente del año 2004 y bueno pues se observa como la anomalía térmica que alimenta a la actividad magmática de Azores Canarias y Cabo Verde pues está enraizada ahí en el límite del núcleo externo con el manto inferior y en su origen dieron lugar a una gran provincia volcánica y ya solo tenemos los diferentes tallos que nos dan este archipiélago Canarias no solo son las ocho islas porque la graciosa ya está considerada también una isla no solo son las ocho islas y los islotes sino también tenemos los montes submarinos que en su día fueron islas los que ya están tan lejos de la vertical del punto caliente que está aquí en el extremo occidental del archipiélago la palma y el hierro que ya no han recibido más aportes magmáticos y si ya no crecen más por aportes magmáticos ya la erosión marina etcétera la destruye y por tanto se sumergen por debajo del fondo oceánico Lanzarote y Fuerteventura son las islas que están más lejas por tanto ya veremos que son las islas más viejas como aquí nos ponen millones de años y son las que tienen menos actividad volcánica y las más juveniles pues son la palma y el hierro y bueno pues tanto igual ocurre con la provincia volcánica de Madeira por eso en geología hablamos de provincia volcánica porque no solo son el archipiélago emergido sino también los montes submarinos sumergidos si comparamos Canaria con Hawái pues ya decíamos en Hawái es una litosfera delgada y una placa rápida y en Canaria es una litosfera gorda con una placa lenta ¿qué os va a ocurrir? pues que en Canaria las diferentes fases de crecimiento juvenil periodo de inactividad y el periodo de rejuvenecimiento son más dilatados en el tiempo y eso es muy importante y muy interesante desde el punto de vista geológico ¿por qué? porque nos genera muchísimos más mecanismos volcánicos nos genera más diferentes tipos de rocas y nos genera más diferentes de paisajes en Hawái los paisajes son relativamente sencillos son todos muy similares es siempre el mismo tipo de mecanismo eructivo que no nos escuchan a los hawaianos pero ellos tienen una geología bastante más simplona por decir una forma muy bien estudiada eso lo discuten y gracias a ella conocemos bien Canarias pero es una geología bastante más sencilla en Canarias la geología es más compleja y por eso bajo mi punto de vista más bonita en Hawái es la propia subsidencia de la isla y la velocidad rápida la que hace que la separe del punto caliente y finalmente forme a Tolones y Uyot y en Canarias pues simplemente la propia desmantelamiento erosivo porque la subsidencia es mucho menor el desmantelamiento erosivo también algo de subsidencia lógicamente la que hace que desaparezcan las islas podemos decir en Canarias no pasamos por fase Uyot en su día pasamos ¿por qué? porque aquí también teníamos crecimiento a recifes coralinos y eso lo sabe muy bien la doctora Caridad hace porque lo han estudiado ellos con mucho detalle pero obviamente el movimiento de las placas textóricas en su día generó el cierre del Istmo de Panamá entre América del Norte y América del Sur cambió toda la dinámica marina en el Atlántico y hace que en Canarias tengamos una corriente fría que nos da muchos nutrientes y tenemos un barco un banco pesquero muy importante pero inhibe la posibilidad del crecimiento de estos arrecifes ¿vale? porque estos arrecifes crecen siempre en agua de una temperatura más elevada que la que tenemos en Canarias por más que en la latitud que estamos nos correspondería esas aguas cálidas pero tenemos estas aguas frías pero sí que tenemos restos de esos arrecifes coralinos en las islas más antiguas como Fuerteventura es decir que sí que hemos tenido también arrecifes aquí franjeantes cuando la isla eran jóvenes de barrera cuando ya son un poquito más viejas incluso atolones hemos podido tener en lo que ya son los montes submarinos simplemente ya las tres fases pero empezamos por la submarina la submarina de forma muy rápida ¿vale? es lo que interesa la etapa submarina cuando se está acercando a la superficie porque se hace muy explosiva ¿por qué se hace muy explosiva? porque la profundidad y por tanto la presión hidrostática permite que la burbuja del la burbuja del vapor se expanda exponencialmente y por tanto al expandirse rompe el magma y genera erupciones explosivas luego el nacimiento de una isla volcánica siempre es traumático siempre va a ser explosivo aunque el magma sea básico por esa interacción agua magma eficaz eso en Hawái se están observando las erupciones submarinas profundas que esa la presión hidrostática no permite la explosividad bueno pues en Canarias vamos a la caldera de Tabo Oriente en La Palma con mochila y bota y lo vemos también vemos el crecimiento a base de lava almohadillada ese inicio de la emersión ya digo siempre explosivo aquí fue en Sarsay al sur de Islandia en 1963 bueno pues aquí tenemos en La Graciosa el volcán de montaña amarilla que estos colores indica también que son por interacción aguamama erupciones explosivas el crecimiento ya juvenil del estadio juvenil que se caracteriza por tasas eructivas muy altas formación de volcanes con forma en escudo volcanes gigantescos y deslizamientos gigantes si el mar más básico y ya no hay interacción con agua pues las erupciones van a ser básicamente lábicas que te permite jugar con ellas estas son fotos que hicimos en el Quilagüey en el Mauna Loa las islas que tenemos en el estadio juvenil en Canarias son la Palma y el Hierro y bueno pues se ven las morfologías de esas mismas lavas que vemos en Hawái pero aquí petrificadas pero tenemos exactamente son islas con un paisaje predominantemente volcánico pero aquí en Canarias tenemos también otra suerte que no tienen en Hawái que tenemos una cobertera vegetal bastante menor que la que hay en Hawái porque nos llueve menos y también por eso que llueve menos y tenemos menor cobertera tenemos que buscar los recursos de agua a base de pozos y galerías para las aguas subterráneas y eso nos ha permitido meternos las raíces y hemos generado un modelo en Canarias de cómo crecen los riffs en las islas y por tanto cómo esos crecimientos que son a base de inyectar diques y diques y diques que generan esfuerzos distensivos a ambos lados de donde tenemos estos diques estos diques son los conductos alimentadores de los volcanes este mapa lo que nos está indicando es la densidad de conos volcánicos que hay en la isla del Hierro y vemos que la inmensa mayoría de los conos volcánicos que son los colores rojos son más de 8 kilómetros por kilómetro más de 8 conos volcánicos por kilómetro cuadrado están en franjas que son en los riffs y esos están alimentados por estos diques que los observamos cuando atravesamos la galería para capturar el agua pues estos diques es como si metiéramos en un libro cuñas y cuñas y cuñas y cuñas de cuchillos pues obviamente vamos abriendo el libro generan esfuerzos distensivos y provocan que los flancos entre los dos riffs se desplomen por deslizamiento gigante luego el volcán en escudo con su riff triple normalmente siempre a 120 grados de distancia porque es la fractura de mínimo esfuerzo y los deslizamientos gigantes ese modelo lo hemos podido en Canarias observar y explotarlo al resto del mundo estos son los deslizamientos gigantes que los barcos oceanográficos han visto en Canarias obviamente los que se ven con el ecozona son los de las islas más jóvenes en la palma y el hierro en este concretamente aquí es un bloque de hasta es un fragmento de la isla de casi 500 metros de diámetro que está aquí en el fondo oceánico ya a 4000 metros de profundidad vale y también hemos tenido la suerte en Canarias de observar unos depósitos de tsunami ligados a estos deslizamientos gigantes el deslizamiento gigante de Uima generó una entrada en el mar de todas esas toneladas de avalancha de material repentina ocurrió entre hace 860.000 830.000 años y ese maremoto cuando llega a la costa levanta el frente de ola y es capaz de inundar en valle adentro e inundó el valle de Agaete a más de 100 metros por encima de la altura del nivel del mar actual donde dejó unos depósitos de tsunami que hemos podido estudiar luego bueno pues en Canarias tenemos la suerte de tener una geología más visible y conjunto con la búsqueda de la agua subterránea pues nos permite ver este crecimiento juvenil y modelarlo a base de estos modelos de ligazón entre los riffs y los deslizamientos gigantes luego estamos a la siguiente etapa cuando estamos cerca de un gigante en este caso la gomera está cerca de la palma y el hierro que están en ese estadio juvenil y por tanto está en zona de esfuerzos compresivos y está en ese estadio en actividad volcánica va a predominar el modelo erosivo y que vemos pues este perfil el típico perfil en escudo pero disestado por enormes barrancos radiales que radian desde la cumbre hacia la periferia en una disposición radial eso se ve perfectamente en la gomera tanto desde el aire como desde el mar y después que tenemos el rejuvenecimiento volcánico lo que decía la isla maquillada claro si tomamos esta foto aquí en el jaleácala o en timanfaya yo no sabría decir cuál de los dos paisajes son más espectaculares para verlos al amanecer y fotografiarlo son un espectáculo los dos esto que vemos al fondo esos dos volcanes en escudo es el mauna loa y el kilauea en la isla vecina en la caldera jaleácala está en la isla de maui y está en la isla de hawai donde está el mauna loa bueno mauna loa bueno aquí hay varios volcanes en escudo bien claro esta foto y esta foto tú la ves y dices wow es una foto puramente volcánica luego esa isla tiene que ser muy joven esa isla tiene un predominio del volcanismo sobre tal pero si vamos y hacemos magia con el google earth y vemos la isla subcompleto fíjense lo que es la isla de maui todo esto es fíjense la red radial de barranco y todo verde son unas enormes zonas de de bosque porque allí llueve mucho en lanzarote no llueve tenemos aquí toda la erudición de tima falla pero fíjense que fuera de ahí todo está colonizado por arenas eólicas y barrancos ya esas todas demás como tienen poco relieve una isla vieja ya son barrancos mucho menos encajados pero son barrancos muy viejos luego no nos engañe la isla de lanzarote tanto como la isla de maui son islas que están ya en sus últimos estadios evolutivos si hacemos con los modelos digitales del terreno pues podríamos hacer este juego y vemos como el predominio de los paisajes volcánicos están en la isla de la palma y en el hierro sobre todo en la palma en esta zona sur no en la zona del escudo norte la gomera es una isla disestada totalmente está en la estabilidad volcánica Gran Canaria y Tenerife están en este rejuvenecimiento temprano sobre todo Tenerife con el gigantón aquí el Teide y las islas de lanzarote lanzarote y Fuerteventura y la graciosa bueno la graciosa es un volcancito que nace en la ladera ahí de lanzarote pero bueno son islas que están ya en su estadio de reuneciente final a punto de ya están en desmantelamiento y geológicamente hablando caerán por debajo del mar pero que no se me asusten ni los majoreros ni los de lanzarote que todavía faltan unos cuantos miles de años para ello pero si observamos también la forma submarina que nos dan los burcos zonográficos también se ve el relieve las islas viejas desarrollan plataformas submarinas muy extensas de hecho desde el punto de vista geológico lanzarote con su archipiélago el archipiélago Chinijo y Fuerteventura forman una sola megastructura volcánica están separados por brazos de mar porque el mar hoy en día está muy alto pero si el mar bajara 50 metros pues estarían conectadas entre sí aquí tenemos Gran Canaria Tenerife La Gomera y fíjense como ni en el hierro ni en la palma tenemos esas plataformas marinas luego eso lo vemos podemos ver en perfil y podemos ver determinar ese crecimiento y por tanto por tanto y a forma de conclusión podemos predecir obviamente dónde está el peligro el peligro dónde va a estar en las islas juveniles es donde tenemos mayor actividad volcánica y además donde podemos tener los eventos volcánicos más peligrosos como pueden ser los desliciamientos gigantes que pueden dar lugar a tsunami en las islas de inactividad volcánica eso es inconcebible y en las islas de reubenecimiento sólo si el reubenecimiento es temprano y en el caso de Tenerife además con un edificio sálico que puede dar erupciones explosivas podemos tener un riesgo un poquito más alto un peligro más alto vale la última pregunta el cuándo ya acabo que me estoy enrollando más de la cuenta el cuándo bueno pues como conclusión no podemos predecir una erupción pero sí la podemos detectar tempranamente vale y esto es muy importante porque cuando se dice se puede predecir una erupción no no podemos predecirla y no es que seamos tontos simplemente es que la palabra predecir conlleva el decir si me preguntan ahora mismo cuándo será la siguiente erupción en Canarias yo tendría que decir fecha eso es predecir y eso no lo podemos hacer pero sí que se puede detectar si tenemos un sistema de vigilancia volcánica y tuvimos la erupción reciente submarina en el Hierro en el 2011 y los sistemas de detección de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional mostraron su eficacia mostraron su eficacia y determinaron con tiempo cuando iba a ocurrir la erupción se detectó la erupción tempranamente y por tanto se permitió a las autoridades tomar las medidas necesarias de cara al riesgo que podía ya llevar porque ya el peligro volcánico se conocía como iba a poder ser y por tanto las autoridades ya determinaron de protección civil determinado los precursores más comunes son la sismicidad el hinchamiento del terreno el aumento de la llegada de gases a la superficie y el calentamiento del terreno vale entonces con estos sistemas de vigilancia siempre y cuando tengamos estudios básicos sobre volcanes y esto es básico y aquí quiero reivindicar evidentemente el papel del geólogo porque esto que puede estar denostado y decir es que los geólogos estudian el sexo de los ángeles y estudian cosas que pasan hace muchos millones de años y tal no 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 es que lo estudiamos porque la única forma de comprender el presente geológico y predecir el futuro geológico es conocer el pasado geológico hacemos lo mismo que hacen los historiadores vale que si los políticos aprendieran de los historiadores seguro que no caerían siempre los mismos errores que caen pues hacemos lo mismo que los historiadores pero a escala de la tierra nuestros libros son las rocas es donde tenemos la biblioteca nada más que hay que salir a la calle y tenemos nuestra biblioteca y observar el paisaje entonces si tenemos estos estudios básicos sobre volcán y construir unos mapas de zonificación de los peligros volcánicos mediante el sistema de información geográfico que comentó antes Caridad Zazo la doctora Caridad Zazo entonces sí que se puede determinar una buena red de vigilancia volcánica y se pueden ordenar hacer planes de mitigación etcétera y por cierto y por supuesto se pueden hacer ya planes de activación en caso de crisis volcánica lo que no se puede hacer en caso de crisis volcánica es decir vamos ahora a inyectar dinero para hacer esto esto requiere largos periodos de tiempo de estudio estudios siempre muy callados y que parece que no llegan al público y tienen poca repercusión pero son estrictamente necesarios son estrictamente necesarios porque si no si llegamos a crisis en una zona donde no conocemos bien el estudio básico de la zona podemos cometer muchos errores a la hora de pensar cómo mitigar y cómo vigilar esos volcánicos pero y vuelvo a remitirme a la fantástica confidencia que ahí dieron a media tanto la doctora Alegres como el doctor Lelive al final la vida siempre se abre camino estas fotos tomamos en la elección de Leiafial en Islandia entre los días 20 y 23 de mayo nos estaba cayendo ceniza continuamente el volcán fíjense ya estaba brotando nueva vida porque esto llevaba hierro magnesio lleva un montón de nutrientes lleva un montón de fertilizantes luego la vida la aprovecha y esto fue lo mismo que observó el párroco de Timanfaya en la erupción de Lanzarote entre 1730 y 1736 y da lugar a este paisaje fantástico de las aéreas con lo que la técnica esta agrícola que se llama el enarenado que hemos exportado de Canarias al resto del mundo por tanto el volcán tomémoslo como lo que es positivo bueno estas son las referencias que he utilizado de las diferentes figuras y ya un segundo obviamente lo que yo he puesto aquí no es un conocimiento personal ni particular sino es pues obviamente la labor de muchos muchos compañeros que antes han visto ahí compañeras a lo largo del tiempo yo lo poco que sé se lo debo a ellos pues muchas gracias por su atención y perdonen si me he dilatado más de la cuenta abre el micrófono abre el micrófono ¿se puede? ¿dónde está? ¿abajo? ¿aquí? ya está ya está me oí ahora ¿no? sí ¿me oís? bien 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 ¿no? bien comienzo puede puede resultar paradójico que un estratígrafo como yo sea el moderador de esta conferencia sobre el vulcanismo se justifica por el interés que he tenido siempre en conocer con detalle todos los rasgos más singulares del vulcanismo tanto del reciente como el de las últimas decenas de millones de años por ejemplo canarias y de los diferentes intervalos de tiempo geológico en mi caso en mesozoico más concretamente en el jurásico y del cretácico en la cordillera bética del vulcanismo reciente tuve la oportunidad de visitar los andes concretamente la región del desierto de Atacama en Chile y pasar junto a las fumarolas del Tatio hace tres años pude visitar detenidamente Islavia y disfrutar de estar sobre la dorsal centrooceánica en estos viajes pude comprobar una vez más la gran dificultad que en geología tiene el uso simultáneo de dimensiones muy diversas y a su vez de intervalos de tiempo y un mes de duración y variante un ejemplo se tiene en las magnitudes del océano Atlántico y de la dorsal centrooceánica cuya longitud es del orden de los 15.000 kilómetros y su anchura media actual es 5.500 kilómetros el océano Atlántico se formó por la afrontación de una gran placa y se inició hace 120 millones de años y se ha se ha ido agrandando con un crecimiento medio de tan solo dos centímetros al año la dorsal centrooceánica aflora extensamente en Islavia y corresponde a un ampliando con unas 130 montañas volcánicas de las que solamente 19 son volcanes que han entrado en erupción de manera intermitente varias veces en los últimos siglos entre los que destaca el volcán Ecla con 13 intervalos de erupción del año 1158 a nuestro día entre junio de 1783 y marzo de 1784 ocurrió la erupción del volcán Lucky la que se considera como la más catastrófica de la ocurrida en los últimos siglos el volcán expulsó 12 kilómetros de lava basáltica en tan solo ocho meses y se formaron nubes tóxicas de ácido fluorídrico y dióxido de azufre ocasionando la muerte de 9.000 habitantes un tercio de la población desde el pasado 19 de mayo está activo un volcán localizado a 40 kilómetros al oeste Reykjaví efectivamente de nombre complejo y se trata de un volcán que se había activado la última vez hace más de 900 años las primeras semanas de su actividad en en eso con concentraciones así se acercaron peligrosamente a la colada de lava en la actualidad es visitado por turistas de muy diversos países y se ha propuesto incluso la compra del terreno para explotar comercialmente las visitas al volcán en la magnífica conferencia del profesor Torres Pérez Torrado perdón se ha tratado sobre la peligrosidad de los diferentes tipos de volcanes se ha centrado en los volcanes de los archipiélagos ubicados entre fondos oceánicos no ligados a los límites de placa entre los que se encuentran los canarios a continuación la coordinadora de esta sección científica la doctora Cállazzo hará públicas las preguntas formuladas en el chat de youtube de la academia para ser contestadas por el conferenciante gracias hemos tenido muchísimos comentarios sobre la conferencia del doctor Pérez Torrado y agradecimientos sobre todo que han expresado su gran capacidad didáctica muchísimas gracias a todos y muchas gracias a todos y a todos sobre todo y es enorme lo que nos ha podido explicar gracias Juan Antonio hasta luego a todos buenas tardes está pronto gracias gracias gracias